Acaba de ganar un encuentro más dentro de este torneo tradicional que se hace los días miércoles aquí en Villarama, Santa María. ¿Qué impresión te ha dado todos los juegos que has desarrollado, Alejandro Pisa? Buenas noches. Primero que todo, saludos a todos a Colombia. Vengo jugando muy bien. Los torneos que he jugado estos días, Pachuca y Guadalajara, me ha ido muy bien. He quedado campeón. Creo que vengo haciendo las cosas bien, entrenando duro. En todo caso, el nivel está muy alto. Acá también. No es fácil ganar, pero lo estamos haciendo bien. ¿Qué impresión te ha dejado México en estos días que has estado por acá? ¿Cómo has visto la cordialidad? ¿Cómo has visto la camaradería con los amigos? Ya. El viernes voy para el torneo de Mexicali, allá en la frontera con Estados Unidos. Viene un proyecto muy bueno con una empresa muy importante, que es a nivel mundial, una empresa muy reconocida, que es Tiger. Ya lo anuncio oficialmente, que ya soy jugador Tiger. Muy contento. Muy contento. Oye, hablabas hace un momento de los niveles. ¿Qué nivel consideras que hay en Colombia y qué nivel hay en México? ¿Cómo podrías diferenciar el juego de colombiano y el mexicano? Lo único que pasa es lo que veo y detallo que en Colombia la mayoría de torneos es mano a mano. Entonces puede existir un nivel alto en ese sentido. Pero acá también hay demasiado nivel. Hay gente que uno no conoce que cualquiera le puede ganar a uno, a manos. Entonces, lo veo muy parejo, pero yo primero no era tan juicioso. Ahora ya llevo un año que estoy muy juicioso entrenando. El nivel lo he subido totalmente. Estoy más mentalizado en los torneos. Eso es. ¿Qué le recomendarías tú a los villaristas que quieren llegar a jugar en un nivel importante? Lo más primordial es entrenar. Entrenar. Esto es de mucha dedicación. Hay que entrenarlo diario. Entre más usted entrene, más buen jugador sea volver definitivamente, como en todo deporte. Y lo segundo. Sería muy bueno que todos jugaran en los torneos a manos, mano a mano. Así sea que te ganen, pero tú vas a coger más nivel así. Alejandro, sé que todavía vas a continuar con otros partidos. Todavía no termina el torneo tradicional. Yo nomás te diría, ¿le podrías mandar un mensaje a los villaristas colombianos, a los villaristas mexicanos? Saludos a todos. Creo que estamos representando bien nuestro país, Colombia. Y a todos los mexicanos, un gran saludo también. Estamos y estuvimos con Alejandro Pisa, quien probablemente lo vamos a ver en la Feria de las Flores también. En ese encuentro formidable, donde también se dan cita, villaristas muy importantes. Y de antemano, pues gracias por los comentarios que nos has... Gracias.